¿Pero qué le pasa pues a este pedazo de mamarracho que puede venir a hacer lo que le da la gana? Ahora querer pretender apoderarse del dinero que no le corresponde. ¿Qué se cree con ese veto presidencial para hacer que los dineros del pueblo no lleguen a su destinatario como debe de ser? Señor Presidente de la República, Daniel Novoa. ¿Cómo quisiera tenerlo aquí al frente para... cogerlo y darle... ¿Qué cree? Que porque me he retirado de la política no tengo todavía la técnica necesaria. Yo soy como los Jedi, hermano, el pecho del manso. No lo vamos a permitir y hemos activado ya a nuestros asambleístas para que haga todas las averiguaciones correspondientes porque no es posible. ¿Qué se cree pues? ¿Qué se creen? Que estamos en la época de estar en la limita pues. Se acabó esta pantomima. Vengan pa' mearlos. Vengan porque tengo harto. Todavía estoy joven. Me vale la uretra. Me vale la vejiga. Y los puedo mear a toditos pedazos de mamarracho vestidos con frapipa y tabaco inglés. ¿Qué se creen? Que porque estoy jubilado no puedo estar aquí hablando con ustedes. Mostrando. Ay no, otra vez. Ya le dio la crisis existencial a este hombre. Ah, todavía tengo la fuerza, la energía para darle garrote a quien se atreva a ponerse en medio. ¿Qué pasa pues? ¿Acaso estamos en la época de estar en la limita pues? Ah, ¿defendemos el poder de la patria? Hay que dejarlo, hay que dejarlo que aflore, que... Ay no. Jaime, por favor. Voy a salir. Quiero que saques la basura de la ca... ¡Sácala tú pues! ¿Cómo? Perdón mi amor, perdón. No fui yo, es el garrote. Por favor garrote, ¿cómo le vas a responder así a la mujer pues? Usted sabe que a la mujer hay que respetarla. Sí mi amor, yo voy a sacar la basura. Tranquila, yo estoy... Paso todo el tiempo aquí en la casa, es lo mínimo que puedo hacer, sacar la basura. Es increíble, este garrote a veces cree que puede hacer lo que le haga. Ya cállate. Ya cállate. Cállate. No te caigas, no te caigas. No estamos caídos todavía hermano. No estamos caídos, tenemos fuerza. No, no, levanta la cabeza. ¡Levanta mierda! Tú no estás tratando con Cintia en esa época, conmigo no. ¡Ya cállate! ¿Qué dices? Mi amor, lo siento, es que me dejo llevar. Yo saco la basura mi amor, tranquilo. Ya no sé qué hacer. Estoy solo. Estoy triste. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!